Cuando me muera, yo no quiero funerar tan como cementerio, entiérreme en la calle. Guéy, Kennedy, ponme la mima. Diego Rigilicón. Diego Rigilicón. Diego Rigilicón. Llegó Rigilicón Llegó Rigilicón Llegó Rigilicón Demasiado he gatao He dejadicho que estoy burlao Yo soy un gallo loco, un negariado Papi champú, en la gallu Que tengo el pelo más muertecito que él es Jesús Que tengo el pelo más muertecito Que tengo el pelo más muertecito que él es Jesús Que, 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 que Kennedy, dile tú Tú no bebes nada, tú no gatas nada Y entonces manito tú no jorias nada Tú no bebes nada, tú no gatas nada Y entonces manito tú no jorias nada Hoy soy prendido porque tu mujer cree que controla Porque no dimos un tro de lengua española Y ahora, y ahora Cuando me ve ella moja sola Y ahora, y ahora Cuando me ve ella moja sola Llegó Rigilicón Llegó Rigilicón Llegó Rigilicón Llego a Rigiricón Tú no bebe na', tú no gata na', y entonces manito tú no coreana Hoy soy prendido porque tu mujer cree que controla, porque no dimos un tro de lengua española Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola Y ahora, y ahora, cuando me ve ella moja sola Sola, sola, güey El Mayoli, clásico de lo clásico, haciendo una clásica, tanón de Gennedy Sosobrita Music J.O.L., A.N.E.G.R., yo soy de la cañita y el Simón Bolívar también Violi, Salvatoli, tú eres mío, Dixon, Bebetón, Ticolay M.R., Bob Elplom, Pola Gra, Kennedy en la Mela Llego a Rigiricón Guhs J.O.L., A.N.E.G.R., UAH Gracias.